Tomo Futbol Store Se dice que Cristiano Ronaldo espera volver a vestir el uniforme del Real Madrid, su deseo no se cumplió y continuó su aventura hasta Al Nasser. Ronaldo había regresado al Real Madrid tras rescindir su contrato con el Manchester United, se sabe que está entrenando en la base de entrenamiento del Real poco después de ser eliminado de la Copa del Mundo de 2022. El Real Madrid tiene un lugar especial en el corazón de Ronaldo, CR7 jugó allí en 2009 a 208 y acumuló 450 goles en 438 partidos, y ganó dos títulos de la Liga y cuatro títulos de la Liga de Campeones. Citando el informe de marca, Cristiano Ronaldo esperaba unirse nuevamente en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, el Real Madrid nunca le envió una oferta. La ausencia de una llamada del Real Madrid ha frustrado su sueño de quedarse en el primer club de Europa. El cinco veces ganador del Balón de Oro fue rechazado previamente por muchos equipos de la Liga de Campeones en medio del problema actual de dejar el Manchester United. La oferta a Ronaldo en realidad vino de Arabia Saudita. Al NASSR ofreció un contrato con una duración de dos temporadas y media con una tarifa fantástica, 200 millones de euros, Rp. 3,3 billones por año. Al final, Cristiano Ronaldo optó por la propuesta de Al NASSR y se llevó su equipaje a Arabia Saudí. Está previsto que sea presentado oficialmente frente a los fanáticos de Al NASSR el jueves 1 de mayo de 2023.